Hola amigos bienvenidos a la cocina de España otro día más hoy vamos a hacer una crema pastelera para chuparse los dedos y los ingredientes son 250 ml de leche, 75 gramos de azúcar, 40 gramos de harina, un huevo y la piel de un limón lo primero que tenemos que hacer es echar la leche y el limón y tiene que hervir ahora lo que hacemos es batir el huevo una vez que está bien batido le echamos el azúcar y lo seguimos batiendo una vez que lo hemos mezclado bien se echa la harina y se sigue batiendo se echa un poquito de leche fría para que esté más líquido ya está bien mezclado y ahora lo que hacemos es quitar la cáscara de limón y echamos lo que hemos batido lo movemos bien y tiene que estar más o menos de 5 a 10 minutos se va viendo no hay que dejar de mover ya han pasado los 5 minutos y la apagamos de fuego y ya está hecho mirar que textura espectacular aquí tenéis la crema pastelera para hacer distintos dulces mirar amigos que crema pastelera más rica hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer para distintos dulces pasteles lo que queráis espectacular mirar se hace muy rápido y es muy fácil así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós